Bien, para esta video clase corresponde el pasado simple, lo vamos a enfocar tanto en su significado como la forma. Vamos a iniciar con su significado, que nos indica este tiempo. Bien, el verbo pasado lo vamos a utilizar para narrar, para narrar eventos que ocurrieron en un momento determinado. En un momento bien específico. Un ejemplo lo podemos ver en este texto, que es una noticia muy frecuente el uso de verbos en pasado cuando se describe un hecho determinado. Acá por ejemplo se está describiendo parte de lo que ocurrió en Bruselas. Y los verbos resaltados en rojo están en pasado. También es muy frecuente en los cuentos, en las fábulas. Este es un ejemplo de una fábula. Y pueden ver de nuevo todos los verbos resaltados en rojo están en pasado. Lo mismo en las novelas. En las novelas es muy frecuente el uso de verbos en pasado. Acá tenemos una novela de Andrea Camilleri. Y los verbos están resaltados también en rojo. Y están en pasado. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar cómo podemos saber que el verbo está en pasado? Bien, volvamos a los textos de nuevo. Esta es la noticia. Esta es la noticia de Bruselas. Reportada en BBC News. Y puedo decir que, o puedo clasificar los verbos en dos grupos. Por ejemplo, yo puedo decir que said, was y struck los puedo clasificar en verbos irregulares. Killed, verbo regular. Y ya vamos a ver por qué. Lo mismo puedo hacer en este texto, en esta fábula. Yo puedo decir que saw, ran away, hid, came, 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 came se repite de nuevo, went, were, son verbos irregulares. Mientras que stopped, watched, passed y parted son verbos regulares. Ok, en el caso de la novela de Andrea Camilleri, los verbos irregulares son was y went. Y los regulares, covered, imagined. Y por cierto, acá tenemos un ejemplo del pasado continuo que lo vamos a mencionar en esta videoclase. Was looking. Ok, entonces se puede identificar los verbos en pasado en dos grupos. El primero, verbos irregulares. Y lo que puedo observar es que cuando el verbo cambia pasado, le agrego ed. Acá lo puedo observar con change, changed, watch, watched y wait, waited. En el caso de los verbos irregulares, su forma cambia completamente. Go, went, sleep, slept, cut, cut. Entonces tengo dos grupos de verbos para identificar en el pasado, los verbos regulares y los irregulares. Los más sencillos de identificar, por lo general, son los verbos regulares porque van a finalizar en ED. En el caso de los verbos regulares, necesito buscar alguna estrategia que me ayude a aprenderlos. Y más que la memoria, una forma sería clasificarlos como se lo mostré en el salón de clase. O leer con frecuencia y como de hecho el verbo en pasado o el tiempo pasado simple es uno de los más frecuentes, siempre se van a encontrar con verbos regulares y irregulares y eso los va a ayudar también en el aprendizaje. Ahora bien, si yo quiero formular preguntas en el pasado o dar respuestas negativas, ¿qué auxiliar voy a utilizar? Voy a utilizar el auxiliar DID y lo voy a utilizar para todas las personas. I, you, he, she, it, we y they. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? Veamos esta oración acá. Ok, tengo acá mi sujeto, acá mi predicado, mi verbo principal está en pasado, es un verbo regular. Voy a formular una oración negativa. Fíjense que utilizo el auxiliar con su contracción, la contracción de DID NOT y fíjense que hay un cambio. El verbo va o se mantiene en su forma base. ¿Por qué no le agrego LD? Porque el auxiliar está indicando el tiempo de ese verbo. Entonces no es necesario, o no debo, más que no sea necesario, no debo agregarle el sufijo ED al verbo. Ya el auxiliar me está indicando el tiempo de este verbo. En la pregunta ocurre lo mismo. Si tengo el auxiliar, el verbo se mantiene en su forma base. No le voy a agregar ED, porque el auxiliar está indicando el tiempo de ese verbo. Otro ejemplo de pregunta sería este que está acá. De nuevo, tengo el auxiliar acá, el verbo se mantiene en su forma base. Acá tengo un YES NO QUESTION, acá tengo un INFORMATION QUESTION. Ahora, ¿qué pasa con el verbo TO BE en pasado? Tiene dos formas. WAS, WHERE. WAS lo voy a utilizar para I, HE, SHE, IT. Y WHERE lo voy a utilizar para YOU, WE, AND THEY. Cuando funciona como verbo principal, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Bien, entonces tomemos el siguiente ejemplo. Paul was happy yesterday. Bien, acá tengo mi oración negativa. Fíjense que no utilizo el auxiliar DID para la oración negativa. Utilizo el mismo verbo. OK. WASN'T en este caso. Tiene la contracción. En el caso de la pregunta, ocurre lo mismo. No utilizo el auxiliar DID. Utilizo el mismo verbo. En este caso, WAS. Lo que cambia es el orden. Porque es una pregunta, una inversión que ya lo hemos mencionado en clase. Lo mismo acá con el INFORMATION QUESTION. Utilizo el mismo verbo para formular la pregunta. No utilizo el auxiliar DID. OK. Recuerden que esto es cuando el verbo TO BE en el pasado simple funciona como verbo principal. Ahora, ¿qué pasa cuando funciona como verbo auxiliar? Cuando funciona como verbo auxiliar el verbo TO BE en el pasado, lo voy a utilizar para formar el pasado continuo. Entonces, voy a utilizar dos elementos que son WAS WHERE, el auxiliar en pasado, seguido por el verbo principal que le voy a agregar ING, que lo conocemos como el gerundio. Y su función principal, bueno, es ayudarnos a recordar una acción en progreso. Les doy un ejemplo acá. Fíjense. I was working at home last Sunday, perdón. Y fíjense que aquí tengo el verbo auxiliar y acá tengo el verbo principal. OK. Otro ejemplo sería el que tenemos en la pantalla. They were missing their mom. Entonces, tengo de nuevo el auxiliar WHERE y el verbo principal que le he agregado ING. Vamos con otro ejemplo. Fijémonos en esta chica. Si ella va a recordar una acción en progreso, ella va a utilizar el pasado continuo. Entonces, ella está pensando en su amigo. Su amigo está realizando una acción en ese momento, en el momento que ella lo recuerda, y va a decir algo más o menos como esto. Oye, Paul was skating yesterday. Oh, cierto, Paul estuvo patinando ayer. Entonces, fíjense cómo se va al pasado continuo para justamente recordar esa acción en progreso.